Sin involucrar a los gobiernos democráticamente electos de hoy, no vas a encontrar una solución. Cuando no estamos dispuestos a hacerlo y solo queremos que el gobierno saque alguna varita mágica y cree una solución, no. Satkurul, a causa del medio ambiente, que ahora mismo está bajo el foco por buenas o malas razones, todo este asunto de las Naciones Unidas, que recientemente le ha pasado a esta chica de 16 años, intentó dejar algo claro y luego... Claro. Entonces, hay dos lados de esto y todo el mundo parece estar exponiendo su punto de vista. ¿Tienes una opinión sobre esto? Mira, yo no estoy tratando de aprobar o desaprobar a nadie, pero personalmente no creo en simplemente acusar a la gente, porque las soluciones no saldrán de esto. Esto lo aprendí hace mucho tiempo, cuando tenía 16 años. Estaba enojado con todo en el universo. ¿De acuerdo? Estaba enojado con los sistemas políticos, los sistemas sociales, las situaciones familiares, la religión, la casta y el credo, la injusticia que estaba sucediendo. Estaba enojado con todo. Pero entonces me di cuenta, en un cierto punto, que puedes producir muchos más resultados en el mundo, con aceptación y aprecio, en lugar de simple criticismo tóxico. De esto me di cuenta hace mucho tiempo. Y no volveré atrás, porque lo he visto. Lo he visto dentro de mí mismo. El daño que me ha causado a mí y a todos a mi alrededor, estar enojado todo el tiempo por algo. Así que, creo que una niña de 16 años, realmente apreciamos su preocupación. Estoy seguro, de que muchos, muchos millones de niños y adultos se preocupan. Bueno, ella está hablando y está haciendo una declaración, está bien, pero quien quiera que la esté cuidando, no debe alimentarla hacia la ira. Es importante que todos nos unamos y encontremos una solución. Porque, si queremos una solución, sin involucrar a los gobiernos democráticamente electos de hoy, no vas a encontrar una solución. Puedes arder en ira, no habrá solución. Eso es lo que se supone que estos foros mundiales deben hacer. Pero entonces, el punto en contra es que se habla mucho y se actúa poco. Mira, es verdad, se habla mucho más que se actúa. ¿No es así como has elegido? La democracia significa, mira, tú estás en los medios, ¿te gusta hablar? Si no te dejan hablar, aunque estés comiendo bien, si no se te permite hablar, dices que no hay libertad de expresión y haces un gran escándalo al respecto. Así que naturalmente, habrá más conversación que acción. ¿Quiere esto decir que no hay acción? No, la India ha dado grandes pasos hacia la energía, ya sabes, haciendo energía sostenible y todo esto. Para un país como la India, son megapasos. Bueno, ¿están haciendo todos los países lo que tienen que hacer? Tal vez no. No lo están haciendo, lo sé. Pero, ¿la gente que vive en esos países está dispuesta a hacer los sacrificios? ¿Son solo los líderes políticos? No lo creo. La gente no está dispuesta a hacer ningún sacrificio. Si les pides a todos en Delhi que caminen un día a su oficina, ¿lo harán? No. Entonces, ¿cómo puedes decir contaminación, contaminación? Algo debes hacer, ¿cierto? No estoy diciendo que todo el mundo debería caminar, estoy diciendo, de alguna manera, lo que queremos que haga el gobierno, las consecuencias de eso, debemos estar dispuestos a tragárnoslas, ¿no es así? De alguna manera, cuando no estamos dispuestos a hacerlo y solo queremos que el gobierno saque alguna varita mágica y cree una solución, no. Por eso involucré al agricultor, involucré al gobierno y ahora estoy tratando de involucrar a la sociedad civil. ¿Darías una alternativa, un consejo? Porque este gobierno, este liderazgo político está disfrutando de un tipo de apoyo que no se ha visto antes en una plataforma internacional. ¿Hay algún otro consejo que quieras darles para que el mundo sepa que la India está tomando grandes medidas? Creo que han tomado esos pasos muy fuertes en la Semana del Agua. Hace un momento el ministro Jal Shakti estaba aquí. En la Semana del Agua en Estocolmo han hecho una declaración clara de lo que están haciendo. Están haciendo. ¿Pero crees que la presión de la población sobre esta tierra y este gobierno es poca en la forma en que nos multiplicamos? Así que ahora mismo, si el ministerio de Jal Shakti, digamos que él no está ahí, no es su prerrogativa hacer eso, digamos que esta es la cantidad de agua, así que para el año 2030 hay que reducir la población a esta cantidad, así que no tengan hijos durante cinco años voluntariamente. ¿Lo harás? Entonces, ¿cómo? Cuando tú eres el problema y quieres que otra persona encuentre la solución, ¿cómo? El único problema que tienes en el mundo y especialmente en la India. Creemos que hay muchos problemas. No, no hay muchos problemas, solo hay un problema, la población. ¿De acuerdo? Si no limitas eso conscientemente, la naturaleza te lo hará de una manera muy cruel. ¿Estás esperando a que eso suceda? No, no hay muchos problemas,